Para cubrir mi alquiler, para cubrir mi internet, para cubrir mi sueldo, para mi presupuesto personal, necesito vender 10 millones al mes, 20 millones al mes. Y esa meta comercial es lo que yo puedo alcanzar a través de... La estrategia te dice cómo, ¿verdad? Hoy en día se escucha mucho en la gente decir, los políticos lo único que te dicen es, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa, pero no te dice cómo lo que van a hacer, ¿verdad? Por eso que nunca hacen, vamos a decir, entonces el tema en mi negocio, yo no me voy a engañar a mí mismo. Yo necesito tener una meta que quiero alcanzar y la estrategia me dice cómo lo voy a alcanzar, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver un poquito ahora. Vamos a ir a la siguiente página de esta presentación que hoy nos trae Juan Ángel y habla las estrategias de marketing orientadas al cliente según los datos de estudio del mercado. Primero, producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Entonces, la estrategia del producto o del servicio tiene que ver, por ejemplo, con la marca, el tamaño. Si yo, vamos a poner un negocio de fraccionamiento de grano del país, por ejemplo. Entonces, alquilamos un local, compramos una balanza, una selladora de plástico, mandamos a imprimir un plástico con nuestro logotipo, nuestra marca, hacemos, lógicamente, los registros correspondientes para trabajar en la formalidad y digo, ¿quién es lo que va a hacer mi cliente? Y vamos a vender en los almacenes. ¿Y cómo compran los clientes en los almacenes? Y en pequeñas cantidades. Ah, bueno, entonces mi estrategia del producto tiene que ser envases de un cuarto, de medio kilo, máximo de un kilo, porque así compra la gente a diario. Pero si yo digo, por ejemplo, vamos a vender en el mercado abasto, vamos a vender en el mercado cuatro, ¿cómo compran ahí la gente? ¿Compran al por mayor, para la semana, para el mes? Entonces, mi estrategia de producto me va a decir, tener que poner envases de cinco kilos, de diez kilos, envases mayores. Entonces, la estrategia del producto o del servicio se refiere a lo que voy a vender. Le doy formato. La gente dice, ah, pero estoy hablando como si fuera que estoy en una clase en un curso. Hay gente que te dice, sí, pero un producto es fácil, un shampoo, el tamaño, el color, todo. Pero un servicio. Entonces, yo le digo, siempre tomo el ejemplo, me gusta, porque a mí me gusta mucho la actividad en el turismo rural. Le digo, si vamos a hacer, por ejemplo, una excursión a misiones, a una estancia, ¿y cuál va a ser mi estrategia del servicio? Y la gente queda pensando, así, ¿qué es lo que puede ser la estrategia del servicio? Y todo, qué hora vamos a salir, dónde nos vamos a quedar a desayunar, en la frutería para guarí, cuando lleguemos vamos a estar desayunando o comiendo algo tradicional, vamos a irnos cuando se ordeña la vaca. Todo eso hace parte de la estrategia del servicio que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, ese es un primer dato muy importante. Y el segundo, el precio, Juan Ángel, sin duda, siempre es un dato estratégico o una decisión también sumamente importante dentro de lo que es el negocio. Claro. El precio yo puedo fijar tomando referencial del mercado. No puedo fijar el precio que yo quiero nomás. Tengo que ver mi competencia, productos similares, servicios similares, cuánto están cobrando. Y a partir de ahí yo digo, bueno, voy a analizar mis costos. Claro, factores internos y los externos. Exacto. Y por cuánto voy a vender y veo el margen, ¿verdad? Y es una decisión también, ojalá uno tome antes haciendo un plan de negocio y decir, no, no me conviene, muy poco voy a ganar para esto. Para tanto esfuerzo. Exacto. Bueno, entonces, ya sé lo que voy a, lo que quiero vender, ya fijé el precio. Ahora el tema es cómo voy a llegar al cliente. Hay una máxima en marketing en Gladys que dice, tenemos que estar donde circula mi cliente o tenemos que circular donde está mi cliente. O sea, yo tengo que llegar a mi cliente o tengo que usar una carnada para que vengan junto a mí, ¿verdad? Entonces, puede ser que yo distribuya a través de varios puntos de venta o abra un negocio en un local definido, alquile un local y le reciba ahí a mis clientes. ¿Verdad? Son las dos maneras. El siguiente es hacer conocer. Esa es una estrategia que, sinceramente, es la estrategia que menos ponen en práctica las pequeñas empresas. Claro, lo que pasa es que, como siempre decimos, es un costo, entre comillas, dentro de la estructura que tenemos de nuestros negocios. Entonces, gastar en comunicación, en propaganda, publicidad, dependiendo del fin que yo estoy teniendo o las promociones en general, para la pequeña empresa seguramente es algo innecesario o dice, ah, no, pero esto está por encima de mis posibilidades. Sin embargo, no ve la otra arista que es, bueno, yo llego a más gente cuando hago un tipo de publicidad. Y hoy, encima, tenemos una gama enorme de posibilidades de publicidades al alcance de las mis pymes, justamente. Totalmente. Usar las redes sociales, armar un grupo en WhatsApp de los clientes, avisarle que hoy tenemos descuento en tal o cual cosa. Pero lo primero es tomar conciencia de que si no hacemos publicidad, de que si no comunicamos lo bien que va a hacer un cliente si viene a comprar en mi negocio, es muy probable que nuestras ventas no mejoren. La publicidad atrae al cliente.